Una pregunta, ¿tú amas a los Simpsons? Obvio, si estás viendo este video, es que tú los amas ¿Y sabías que el personaje más popular de la serie es Homero? Sí, el gordito buena onda, borracho y de buen corazón Y es que debemos de aceptarlo, todos llevamos un Homero por dentro Y a veces hasta por fuera Es por eso que hoy te presento 30 cosas que no sabías sobre Homero Simpson Homero J. Simpson parece que tiene treinta y tantos años en la serie Pero en la realidad, nació el 12 de mayo de 1956 Esto según su licencia de conducir Si la serie fuera continua y Homero envejeciera, él tendría más de 60 años El creador de la serie, Matt Groening, nombró a Homero en honor a su padre, Homer Groening Y es que debemos de tomar algo en cuenta En español se llama Homero, pero en inglés se llama Homer También en España se llama Homer Es que a los españoles les gusta todo tal cual Un saludo muy especial a la familia ibérica En la licencia de conducir también sabemos algo increíble Ya que aunque sus ojos se ven como simples puntitos negros En la realidad son de color azul Homero no sabía su segundo nombre hasta que su padre lo llevó a una granja de cultivo hippie Donde su madre había pintado un mural que tenía escrito su nombre completo Ahí se entera de que su segundo nombre es Jay Y esto es un juego de palabras Ya que su segundo nombre se pronuncia igual que la letra J en inglés ¡Gracias!